Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a hablar de una cosa que me habéis pedido en algunos comentarios acerca de correr, de cómo motivarnos y qué hacer para empezar a correr cuando llevamos una vida sedentaria y nos gustaría llegar a correr unas dos o tres veces a la semana. Así que si os interesa el tema, ya sabéis, quedaros. Lo primero que hice fue, aparte de hablar con un amigo que ya corría, me aconsejó, me metí a internet y miré algunos planes de entrenamiento. Todos más o menos son lo mismo, siempre se basa en que empiezas a andar primero unos minutos y luego corres. Si vas alternando, minutos de andar con minutos de correr. Al principio es un poco desesperante porque las primeras veces corres muy poco, apenas un minuto, dos minutos y, claro, dos minutos corriendo. Pero, aunque os parezca que es poquísimo, la verdad es que cuando estás mirando en el ojo, por favor, que llegue dos minutos porque, claro, si no estás acostumbrado, cuesta muchísimo. También antes de nada decir que, aunque yo al principio tenía la intención de seguir estos planes de entrenamiento a rajatabla, al final lo hice, el paso de correr hasta llegar a 30 minutos lo hice más rápido de lo que ponía en internet, lo que ponía en internet. Pues, ¿por qué? Porque depende de cada uno de nosotros, de nuestra genética, de nuestro cuerpo. Entonces yo, aunque fumaba y bastante, pero supongo que, no sé, que tengo unos genes así, no sé, más fuertes o más capacidad pulmonar. Y luego también, otra cosa que influye es si habéis hecho alguna vez ejercicio, porque no sé si sabéis que el cuerpo tiene memoria. Y en mi caso sí que había hecho ejercicio, había jugado al tenis muchos años, de pequeña, luego en el gimnasio, en fin, siempre he estado metida en el gimnasio. Entonces, algo sí que supongo el cuerpo estaba acostumbrado, aunque no fuera a correr, pero digamos que tenía un poco de resistencia. Entonces, yo me daba cuenta que si solo corría dos minutos, descansabas y andabas otros dos, y luego otra vez, se me hacía muy pesado. Y poco a poco fui subiendo más rápido de lo que ponen en los planes de entrenamiento de internet. Así que eso, cada cual, también lo vais notando vosotros, ¿no? ¿Y en qué consisten estos planes de entrenamiento? Pues, en principio, se supone que lo ideal es hacer el deporte unos tres días de la semana, sobre todo al principio. ¿Por qué? Porque el cuerpo se tiene que acostumbrar, y no es bueno salir a correr todos los días, necesita descansar. Entonces, lo ideal sería que, si podéis, lo hicierais días alternos. Por ejemplo, yo qué sé, lunes, miércoles y viernes. O martes, jueves y sábado. La cuestión es que, al descansar un día en medio, tus músculos, bueno, pues, se recuperan del esfuerzo hecho, y luego, cuando vuelves a salir a correr, vas mejor. De hecho, yo lo he notado, y eso que ahora ya tengo costumbre, pero cuando alguna vez, que estoy más animada, y me apetece salir más, he corrido más seguido, sin tanto descanso, había días que ya notaba las piernas súper pesadas, que parecía que era la primera vez que salía a correr. Entonces, es importantísimo lo del descanso. Así que yo creo que con tres días a la semana tenéis suficiente. Incluso, bueno, cuando ya lleváis más tiempo corriendo, pues, puedes hacer cuatro, cinco, pero todos los días, no, esto no es nada bueno para el cuerpo, y tampoco queremos lesionarlo, ¿no? En uno de los comentarios, una chica me preguntaba de qué hacía yo para motivarme para salir a correr, porque ella decía que había estado tiempo corriendo, pero que lo había dejado, y que ahora no se veía con ganas de volver a retomarlo. Y, bueno, pues ahora voy a contestar a esa pregunta. Decir que yo también soy a veces perezosa, sobre todo en invierno, cuando se hace de noche enseguida y hace frío, pues yo soy la primera que prefiero estar en casa, sentada en el sofá con una manta, que no salir a correr. Entonces, a mí también me ha pasado de estar, pues, incluso hasta un máximo de dos meses sin correr. Intento que eso no pase, porque sé que cuanto más tiempo, más días pasen sin salir a correr, más semanas, es peor. Hay que intentar que si una semana no se iba a correr, porque, por ejemplo, ha llovido, la semana pasada aquí, por ejemplo, en Barcelona, estuvo lloviendo justo a los días que yo puedo ir a correr, que no trabajo por la tarde o que salgo pronto, entonces, pues esos días no pude ir. Entonces, esa semana pasé sin hacer nada, y a la semana siguiente, pues, no me permití de no ir en toda la semana, porque todavía son dos semanas, y luego, aunque sí que es verdad que el cuerpo tiene memoria, bueno, sí, tiene memoria, y cuando vuelvas a salir no va a haber ningún problema, tal vez un poco de agujetas, por haber perdido la costumbre, pero es que cada vez que pasan más días o más semanas sin correr, menos ganas vamos a tener. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Bueno, mi motivación es básicamente, no es adelgazar, porque, bueno, estoy delgada, no es mantenerme en un peso, porque, por lo mismo, estoy costando delgada, aunque no vaya a correr en dos meses, no es eso. Mi motivación es, sobre todo, la musculatura, y también la retención de líquidos. Yo, por ejemplo, a pesar de que estoy delgada, si me tiro un tiempo sin salir a correr, enseguida, que esto es lo malo, que los músculos se ponen firmes rápido, pero también se pierde esa firmeza rápido. Entonces, si me tiro un tiempo sin salir a correr, noto que mis piernas están flácidas. Si tú me ves vestida y dices, ah, mira, se pierde elgada, sí, pero, sí, me ves desnuda, y tira así con la pierna, la pierna estaría así moviéndose tipo flan, así que, no, es necesario para mí, yo pienso siempre en la firmeza. Si me miro en el espejo y hago así, se me mueve, tengo que salir a correr. Entonces, esa es mi máxima motivación. Luego, otra motivación, bueno, obvio, es la salud, que quiero estar sana, y que son muchos años de fumar, y que, bueno, si haces una cosa mal, por lo menos intenta compensar. Esto de compensar lo digo para todo, tanto para las cosas de belleza e imagen de moda, de compensar, y también de compensar en cuanto a la salud. O sea, si no lo haces todo perfecto, por lo menos haz deporte, intenta comer un poco más sano, porque si no es que al final, bueno, es que se va, te va a pasar algo, ¿no?, a nivel de enfermedad. Entonces, es otra motivación, pero sobre todo la de la firmeza, porque de momento, pues como una es joven, tampoco pensamos en enfermedades súper graves, de momento no lo tenemos tan presente. Así que sí, sería la firmeza, el estar apretada. Que además, ya lo dije en un vídeo, que no es sólo para los músculos de la pierna, es que es para toda la musculatura, porque cuando estamos corriendo, no sólo se van a fortalecer las piernas y los glúteos, sino que de este movimiento, los brazos, a mí por lo menos, y sí, de verdad, en los comentarios, si alguna hace deporte, corre habitualmente, me encantaría que me lo dijerais, si notáis que el píceps, el deltoide, los músculos del brazo, se os marcan más, porque a veces me preguntan, ¿tú haces pesas? Porque te ven los brazos un poco fibrados, y que va, es sólo de este movimiento, de correr. Y lo mismo con los músculos pectorales, que también, es como que el pecho se te pone más, como más redondito, que está bien para evitar la caída, ¿no?, de los senos. Y luego, los abdominales, aunque yo hago abdominales hipopresivas, que por ahí hay un vídeo, si lo queréis ver, os dejo el enlace. También, aunque no hice abdominales hipopresivas, sólo de hacer esto, yo ya me noto, cuando salgo a correr, que se me empieza a marcar los abdominales, se me empieza a marcar hasta la raya, y digo, madre mía, es que sólo de moverse así, ya estás haciendo ejercicio con esto. O sea, que al final es para todo, es que es para todos los músculos. O sea, que esa es mi motivación. Antes de despedirme, que creo que este vídeo va a quedar un poco largo, no estoy calculando el tiempo, pero estoy hablando como... me enrollo como una presiante. Pero me he dado cuenta que no he dicho otra cosa de la motivación, que aparte de lo de la fibrada y tal, las personas que tienen mala circulación, si sois de estas personas que enseguida se los hinchan los tobillos, notáis las piernas pesadas, que por la mañana os levantáis bien, pero a lo largo del día van pasando las horas y notáis las piernas hinchadas, esto ha tenido la retención de líquidos, esto es culpa de la mala circulación. Entonces esto es otra súper motivación para mí, porque yo, por desgracia, por desgracia tengo las piernas con mala circulación, herencia de genética, y entonces sí que de verdad esto lo noto, pero una pasada, o sea, un día que salgo a correr, ese día por la noche, cuando ya estoy sentada en el sofá, que estoy cenando o lo que sea, me noto, y esto lo digo en serio, me noto correr la sangre, es como que noto... la circulación está a tope. Y bueno, y luego por la mañana me levanto con las piernas súper delgadas, finas, bueno, se me ha bajado toda la inflamación, entonces esto, de verdad, para conseguir tener una buena circulación sanguínea, es que correr es lo más. Por supuesto también ir en bici o nadar, pero bueno, estamos hablando de correr, que es el ejercicio que yo hago. Así que, de verdad, para las piernas es lo mejor. Y ahora ya sí, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, y que no se os haya hecho un poco pesado, y de que os animéis a correr, porque va muy bien. Bueno, por supuesto, si tenéis alguna lesión, obvio, antes hay que preguntar al médico, no quiero que nadie se lesione por mi culpa. Y ya os digo que internet está lleno de planes de entrenamiento, y que cada uno se sepa escuchar, y que no os desaniméis para dejarlos, y veis que al principio os cansáis mucho, con el dos minutos a andar corriendo y tal, tener un poco de paciencia, porque merece la pena, y yo, que era mega fumadora, y que odiaba lo de correr, pues estoy súper enganchada. Y también uno de los motivos que te engancha, es porque los efectos en tu cuerpo, los notas muy rápido, mucho más rápido que yendo al gimnasio a hacer, no sé, cualquier cosa. Yo me lo notaba muy rápido, y eso ha sido lo que, bueno, lo que hizo que nunca más me volviera a apuntar al gimnasio, y que siga corriendo. Entonces, otro vídeo que podéis ver, que de hecho os lo voy a dejar ahora, es el de 40 motivos para correr, que los digo todos seguidos, y que es esto, los 40 motivos para salir a correr, los 40 beneficios de correr habitualmente. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, y que me dejéis algún comentario acerca de qué os parece esto, si os animáis a correr, y si luego empezáis a correr y notáis los beneficios y los resultados, me encantaría que me lo comentárais. Que paséis muy buena semana, nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo. Si no estáis suscritos, sabéis que podéis suscribiros en el botón rojo, y nada, nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Eso, con el tabaco, los que fumáis, ya sabéis que corréis un poco, o subís unas escaleras, y nos asfixiamos, y era como una cosa en mi cabeza impensable.